Música Por Panamericano Y desde el 8 hasta la gente ya Por Panamericano Como los guapas, toda la banda se libera Por Panamericano Desde la Universidad de la Cumbia Por Panamericano Grupo Marvillá, de Roby Tremillá Cumbia 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 Lleguen los espalmas, no aguantan las chelas Cumbia En la calle me pararon los federales En un ato me tiraron la licencia Los guapas, los guapas, los guapas, la caseta Los guapas, los guapas, los guapas, los guapas Por Panamericano Cumbia 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 Por Panamericano Por Panamericano No quiero bailar muchachos La guaracha es abozona No quiero bailar muchachos La guaracha es abozona Por una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Por una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas No se te robó Que sepa bailar muchachos No se te robó No se te robó Puede bailar muchachos Que sepa bailar muchachos Quiero bailar muchachos Para todos los clubes de aire Quiero bailar muchachos, la guarantia sabrosona Quiero bailar muchachos, la guarantia sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guarantia Con una linda muchacha, que sepa bailar guarantia Guanachera linda, guanachera hermosa Oye los bobos, no se te lo goza Oye los bobos, no se te lo goza ¡Gracias! 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 ¡Iguaua! ¡Iguau!